Yo prendí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella ¿Cómo están gente? Bienvenidos sean una vez más a mi canal Sí, 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 se lo preguntan Estoy un poco más relajado Y es porque estuve escabeando un toque Bueno, este juego se llama ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo Era algo, un nombre cortito No me acuerdo el nombre Pero bueno, este es A ver, ya le dije Rhyme Rhyme es el juego Parece un juego De esos tipos indie La verdad la música Que yo he escuchado en la presentación Me ha encantado Me ha encantado la música No sé de qué va el juego No sé de qué va el juego Pero como un indie quizá no sea tan largo Ya vamos a ver qué onda Igual el diseño Me ha gustado un montón Me ha gustado un montón El diseño, la música A ver qué Perfecto Bueno, nosotros somos el protagonista Este, no sé qué tienes que hacer Solo viste Que anda con una especie de bicho Por ahí Y cuando me puede mover Se me sale a bicho Se me sale Ahí está Yo creo que Ya te tengo aquí Un momento No Bueno Si algo me han hecho Se me ha olvidado Fuego Este Que siempre Hay que ver Para atrás No 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 ah con clic izquierdo grita no sé si usted ha jugado el juego que se llama journey también está bastante bueno para ver hay una vaca pero con la F que loco no y por qué aquella vaca y jala lo que hiciera porque tenía algo para reclutarlo ah tengo que volver a apretar para que suba y ese fue el rime para consolas para ps4 y pc lo intento una vez más no hay otra manera de subir no y esta ya en el lagartis es lo que me llaman lo que hace no 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 le iba a volver a intentar espero que haya algo por acá mágiqui ajá ahí hay algo vamos a usar nuestra habilidad de gritar vamos a usar nuestra habilidad de gritar vamos a usar nuestra habilidad de gritar F E H no sé por qué se parece que acá hay algo no sé por qué se parece que acá hay algo solo que no sé cómo interactuar no 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 sé si a ustedes les ha pasado que cuando me escucho el género de la flauta es como que como que ha entrado como paz y no era una flauta pero es una caracola esto si lo llamo yo reflejo para aquí me parece que aquí me parece que no bueno yo creo que para allá ya no puedo llegar ni a gancho así que vamos a ir a ah toma de un príncipe de fe de fe pero más borracho vamos a irnos por acá a ver a ver qué a ver qué onda ¿no? la verdad es que está bastante bonito el juego ¿no? estéticamente no está bien 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 me siento CJ es del ctea me digo que en gaviotas hay vamos a molestar a esas pequeñas gaviotas si si vamos a ver por acá a ver qué onda no está bien 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 Ah, ya se me hacía raro porque se me había trabado el balcón. La verdad es que se ve muy bonito, ¿no? Eh, para, no hay una tecla para que vaya más despacio. Ah, ya se ve muy bonito. Ah, ya se ve muy bonito. La verdad es que me viene de mucha paz ¿Dónde se acuerda a mi? No, si me largo de acá me parece que me morí Y para ella no hay más caminos Vamos a jugar un poquito con cabeza No, para, se ha caído en el agua No, para, se ha caído en el agua No me acuerdo como he llegado para acá Pero... Se ponen por acá No, acá es ¡Ajá! La que le deja Bueno, hacia allá estaba Es Foxy Así que vamos a ir por otro lado Pero siempre Como buscando caminos alternativos Porque siempre hay algo Lo más seguro es que nos ayuda a completar el juego al 100% ¡Vamos! ¡Vamos! No sé qué es ese dicho No sé si Oh sí Así Si, vale, ya entendí, jaja Parece que depende del momento, va a gritar O va a hacer algo Igual, Mike, que hicimos fail, no? Ya, que p*** Chancho, mira, la versión pasada Hace poco he estado viendo la serie de Avatar The Avatar... The Avatar... La leyenda de Ayn Y... Obviamente esto la voy a... La leyenda de Corra Y este juego, la verdad, me hace corra mucho al Avatar Entonces será por lo que estoy medio pincheado, ¿verdad? Pero... Pero como que me calma la música, es muy relajante No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Y hay una persona allá Es como el de Jorni Hasta ahora que me da en cuenta, es muy bonita Jorni ¿Qué me ha ido para llegar hasta ahí? ¿Quita todo? ¿Qué pasa por eso? ¿Veis que mal? ¿Veis que mal? Ahí está, ¿Veis? Bueno Ah, por acá Ah, por la izquierda Ah, me ha ido por la izquierda para... Ahí, mira El botón porque no se ve nada No, 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 no Hey, el que estaba... ¿Veas a tu puerta? No se puede ver que hay algo que llene, ¿no? ¿Y que? No sé si se podrá dormir por ahí, los paisajes son muy bonitos, ¿no? La verdad es que me gusta mucho la gente, la música, la animación, es muy bonita, quien dice que los videojuegos no son más. Y por este bebe, creo que está toda roca. Y por este bebe se debe estar toda roca. No, mi amigo por ahí. Así se acaban las lágrimas Bueno, no hay que ser un género Hay cuatro estaciones que vamos a consumir uno No, como género me decía que de noche No, 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 no Lo único que se me ocurre es que desde aquí podríamos saltar a esa piedra que está ahí abajo Allá Bueno, a ver que no se me puede Y no se puede Y no hay podía, diría un amigo mío Por ahora este camino está bloqueado A ver, voy por otro fendero Buah amigo, mire ese cielo No les pasa a ustedes que a veces se ponen a ver el cielo Así se sienten súper pequeñitos No, en realidad sí lo son Pero esa es historia para otro momento Bueno Entonces supongo que tendríamos que ir por abajo Para ver si este Bueno Bueno, a ver Pensemos Así ya creo que hay corriente de agua Y hacia acá Y hacia abajo Se va al mar Vamos a ver Por aquí Hay una de estas y son tan mal A ver Estrellas de mar Ustedes saben que las estrellas de mar tienen la boca Está justo, justo en el medio Donde se le unen todas sus patitas Pentáculo No sé cómo se forman esas cosas Lo que vendrán hace como una especie de extensión Y el cuerpo Brazo, pierdo No sé cómo se forman esas cosas No, ahora sí Que no es genial No se me puede enterar No sé qué 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitamos otro rock para que esto brinde de alguna manera y así podemos avanzar muy fuerte. A ver, frente. A aquella no se podía ir por lo menos por ahora, esta bloquea del camino. Si volvemos por donde venimos, me parece que bajé un poco el pelo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir por lo menos uno de sus locas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, esta parte se bloquea Uff, a ver si ya estaba abajo, si no, ya se morí. Ajá, ahí está, esa isla, donde ya fui. Ajá, uy, por acá me quedé. Ajá, uy, por acá me quedé. Sí, pero es que me recuerdo que aquí había un... Es como que no brillan de noche. Ajá. 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no.